Muy bien, vamos a la... Perdón, Nico. No, mal yo que no te di el pase en la mirada. Estaba pensando algo, después te cuento. Bien, vamos directo a lo que es la siguiente entrevista de la mañana, porque el Poder Ejecutivo envió al Parlamento a fines de mayo un proyecto que establece cambios en la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género. En este sentido propone modificaciones en 4 de los 98 artículos de la ley que apuntan a las garantías procesales de los acusados y a evitar principalmente, según dicen, las denuncias falsas. Para ampliar sobre estos cambios y las críticas que surgen en torno a ellos, vamos a recibir ahora en la mesa a Juan Fagundes, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas, y también a Carolina Camila, presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio. Muy buenos días a los dos y gracias por venir. Buenos días, gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Empecemos por conocer una primera evaluación de estas modificaciones. ¿Quién tiene el gusto de arrancar? Muy bien. Bueno, en primer lugar, nosotros desde la Asociación de Defensores Públicos, cuando tomamos conocimiento de estas modificaciones, nos llama la atención, en primer lugar, la no posibilidad que se nos dio de participar y poder contribuir en la discusión respecto a los problemas que la ley de 19.580 estaba teniendo en su implementación. Nosotros somos una asociación que nuclea a los defensores públicos, quienes participamos en los procesos de protección previstas por la ley 19.580, en un porcentaje de un 90% de los casos en los cuales se tramita ante los juzgados de familia especializados, y en la materia penal nosotros atendemos a un porcentaje similar, un 90% en todos los delitos, y también a aquellos delitos referidos a la violencia basada en género. Entonces, en primer lugar, nos llamó la atención no poder aportar, porque nuestra experiencia no solo es cuantitativa, sino también en todo el país. Atendemos en todos los juzgados del país, y eso también nos da una visión bastante global de la situación, de los problemas que se están teniendo en la implementación. En definitiva, lo que nosotros entendimos, y por eso hicimos un comunicado, es que no podemos empezar a hablar sobre los problemas de la ley 19.580 y su implementación, si no comenzamos por un problema, en el cual hay un consenso generalizado, que es que a esta ley no se le atribuyeron los recursos suficientes para su implementación. Y es claro que una ley sin recursos, al momento de su aplicación, genera graves dificultades. Y eso es algo que la asociación nosotros lo venimos denunciando desde el 2018, en el año en el cual se dio marcha a la implementación de esta ley. Es importante entender cuáles son las carencias del sistema, y obviamente entendemos que estas modificaciones no atienden este grave problema, que es un problema estructural que el sistema de justicia está teniendo, y que por lo tanto, soluciones que se pretenden, en definitiva, entendemos que no se lograrían con estas modificaciones. Eso es como una primera posición que nosotros tomamos respecto a este proyecto. Bien, ¿Algúndez? Sí, o sea, es real lo que transmiten, y es importante. Para nosotros, como asociación, y para mí como profesional, siempre traté de, y cuando era presidente de la asociación, de estar en contacto con la defensoría, porque es tal cual lo que dice la autora, ellos tienen una visión nacional y permanente, porque ocupan más del 90% de la clientela del sistema de violencia en general, ya sea familiar o penal. O sea, nadie mejor que ellos para tratar de poner arriba de la mesa, no sólo la funcionalidad del sistema, sino, esto ya es opinión personal, en donde se puede estar exagerando algo y dejando desvestir, o sea, es como vestir un santo y desvestir, entonces, ¿qué santo vestimos y qué santo desvestimos? En el sentido de la importancia y de la verdadera prevención, que cuando llegan al juzgado, yo siempre digo, la prevención ya falló, pero tal vez de esa metodología llegar a una verdadera prevención, que creo que es un tema que se está discutiendo hoy en el mundo, acerca de, por lo que he leído en prensa, acerca de, bueno, se está haciendo todo lo posible, pero en realidad siguen sucediendo las cosas, o sea, es obvio que se está fallando en la prevención, el derecho penal, el derecho de violencia intrafamiliar, llega después, o sea, llega con la mujer golpeada, con los niños maltratados, llega con las personas del sexo que sean violadas o abusadas sexualmente, nosotros llegamos después, los operadores llegamos después, en la prevención está el éxito, y creo que la gente que está en un noventa y pico por ciento en el campo, tiene que ser escuchada. Si no la opinión de ellos, la opinión justamente de quien representa a Carolina, es que estas modificaciones no ayudan a... Eso es otra cosa, yo lo que me referí es al punto que a mí me parece fundamental, que es la participación de los que están en la cancha, y ellos son la mayoría. Ahora, sobre las modificaciones, habrá visiones de defensores, de abogados, dentro de los defensores habrá otra, y dentro de los abogados habrá otra, de los jueces, o sea, las opiniones son en general, en particular, mi opinión, y la que ha dado la asociación de abogados penalistas, tiene que ver con la aceptación de las modificaciones, modificaciones en tanto. Lo que nosotros consideramos primero, es que las normas en sí no han sido modificadas, sino aclaradas. Para nosotros había un problema técnico, en la descripción de algunas cosas que debían de modificarse. Tampoco se nos llamó, tampoco se nos consultó, tal vez algún integrante de la asociación colaboró, yo no lo sé, a mí no me llamaron, no me tenía por qué llamar nadie, y no sé si llamaron a alguien, pero no quiero, que mañana justo salta uno, yo asesoré, y es afiliado a la asociación, y dicen Fagunde. No, no, eso yo tampoco lo sé, pero no hubo ningún llamado, y no sé al colegio de abogados del Uruguay. Una duda que me surge, antes de entrar en la discusión de los artículos y las modificaciones en sí, a partir de lo que decía Camilo, haciendo la aclaración del caso, que soy un orgulloso hijo de una defensora de oficio, y tengo cierto conflicto de interés al respecto, es... Que ven en el medio. ¿Eh? Sí, quedó un sándwich. Que lo que yo interpreto, es que hay una falta de recursos para la aplicación de la ley, que detenerse, podrían estarse aplicando algunas cuestiones, como por ejemplo la audiencia a las 72 horas, o incluso informes del ITF, que podrían solucionar parte de los problemas que se están tratando de cambiar vía legislativa. ¿Eso es así? ¿Comparte Fagunde? ¿O no tiene otra mirada sobre el tema? Yo tengo una mirada general sobre el tema. Ella está mucho más empapada del tema y creo que ahí no va a haber ninguna discrepancia, porque todo lo que sea mejorar el proceso... Porque no es menor la discusión de si nosotros decimos, queremos cambiar la ley, porque en realidad tenemos una ley que no le estamos dando los recursos suficientes para que sea lo suficientemente garantista y entonces, como no le damos los recursos, estamos tratando de hacer una modificación por otro lado. Esa es la duda que me queda en el análisis de las discusiones que escucharon estos días. Nuestra posición que compartimos es que la ley de violencia basada en general no es una norma más en el sistema judicial, es una norma que vino a ser un cambio trascendental, es un antes y un después, como fue la reforma del nuevo código del proceso penal. Sobre todo en la justicia de familia. Y es una ley integral de orden público la cual prevé diferentes políticas públicas que el Estado debe llevar adelante, entre ellas respecto del sistema de justicia. Una política pública de Estado sin recursos es una aspiración, no se puede llevar adelante, y menos con una norma que prevé cuestiones en lo que tiene que ver del sistema de justicia relevantes respecto de las garantías de las personas, como son plazos procesales en lo que tiene que ver con el proceso de protección, breves, en las audiencias de 72 horas como referías, juzgados con competencias especiales que prevé su creación y que solo al momento, después de 7 años, solo los tenemos en funcionamiento en el día de hoy en dos departamentos, próximamente en un tercer departamento. Informes de riesgo, informes de evaluación de riesgo, que es una garantía para ambas partes, no los contamos en la mayoría de los casos previos a la audiencia, y ya le puedo decir y adelantar que en algunos lugares del país ni siquiera lo tenemos antes del archivo, el expediente. Y obviamente esto es un sistema de justicia debilitado. Y cuando nosotros tenemos un sistema de justicia debilitado, las garantías también son debilitadas. Y ahí hay un tema que para nosotros también es importante insistir, que es que estas modificaciones se basan en un estudio que la Facultad de Derecho realizó, lo cual me parece importante traerlo porque no teníamos muchos números respecto a esta situación, que es un grave problema que tenemos en el sistema, y que vino a traer una investigación con una metodología, con un estudio de casos, que si bien esta reforma se basa en esa investigación, el principal problema de esa investigación, en su número uno de consideraciones, es el acceso a la justicia. Entonces, nosotros no solo lo estamos diciendo nosotros, esto viene a ratificar lo que venimos diciendo. Cuando las garantías procesales son débiles y además la persona es una persona vulnerable, donde el acceso a la justicia también es débil, porque la Defensoría Pública tiene un volumen de trabajo y pocos recursos para poder abordar las situaciones, es claro que vamos a tener deficiencias y es claro que el sistema judicial no va a poder abordar las situaciones como merece. Entonces, que el sistema político plantee, hablo del sistema político porque esto no es de este actual gobierno, estamos hablando del 2017 en adelante, no le haya dado los recursos a esta ley, es una decisión política. Ahora bien, plantear estas modificaciones es también evadir la responsabilidad que el Estado tiene en proteger a las víctimas e implementar una ley que cumple con estándares internacionales. Podemos modificar algún artículo, se podrá discutir como cualquier ley y eso obviamente estamos abiertos a discutir, pero creo que la discusión tiene que partir de qué sistema de justicia queremos y qué justicia estamos brindando. Entiendo, y ahí ya vamos a los artículos, pero entiendo por lo que vos decís que estas modificaciones, y ahí me gustaría tener la visión de los dos, que estas modificaciones que se plantean también sin presupuesto no tendrían ningún efecto, como ya no lo tiene gran parte de la ley que no se puede aplicar correctamente como vos planteás. Sí, esa es nuestra posición. Las garantías procesales que nosotros obviamente velamos y protegemos a todas las partes que asistimos, víctimas, denunciados y niños, niñas y adolescentes, sobre todo en algunos de los aspectos que ahora vamos a poder profundizar, por ejemplo en el tema de pericias. Si la defensa pública no tiene recursos, si la defensa pública no puede acceder a peritos, estas modificaciones no van a garantizar que las personas puedan ejercer una defensa en el ámbito penal a través de pericias. Entonces nosotros estamos denunciando presupuesto tras presupuesto, rendición de cuenta tras rendición de cuenta, la situación que estamos viviendo, por ejemplo, en este ámbito. Entonces esta modificación, por lo menos a los asistidos por defensoría pública que en la mayoría no cuentan con posibilidades de pagar peritos, metas pericias, o realizar una investigación como se requiere con un equipo de investigadores que contribuyan a la defensa, en la recolección de evidencia. Y sí, no, entiendo que para nosotros no nos va a resolver estos graves problemas en el acceso a la justicia. ¿Faundes? Sí, de acuerdo. Nosotros, desde el ámbito privado, nos hemos manifestado al respecto de que se tendría que crear, no sé, un fondo o lo que fuere para que la defensoría acceda a pericias privadas. De hecho, nosotros en el ámbito privado muchas veces cuando le trasladamos a los patrocinados que tienen que pagar pericias que no son baratas, también se les puede complicar la defensa. O sea, entramos en un sistema caro. Vamos a decir las cosas como son. La justicia ya no es ni gratuita ni barata. El sistema es barato, por decirlo de alguna manera. Y litigar y llegar a juicio es muy caro. Ahora, perdón que le interrumpa, pero la Asociación de Abogados Penalistas apoyó públicamente estas modificaciones. Ahora, por lo que entiendo que usted también considera estas modificaciones sin presupuesto, no sirven para nada. A ver, para entrar ya en las modificaciones... Sí, legal. Hemos un ámbulo largo. Hay muchas cosas para hablar, no es por eludir, pero bueno, vamos directo. Básicamente, me ayudará la doctora, son cuatro artículos. Uno tiene que ver con la interpretación o valoración de la prueba, donde la ley más o menos dice que en caso de valorar... No podrá la defensa utilizar mecanismos o pericias, o no me acuerdo ahora la palabra que usa, pero elementos de prueba para atacar la verosimilitud del discurso del discurso de la víctima que se presenta con su denuncia. Creo que más o menos es eso. Yo como me considero un tipo, bueno, amplio en el sentido de analizar la ley, más o menos lo entendía, pero ¿qué pasó? En la práctica, eso dio lugar a que en muchos juicios las metapericias fueran denostadas. Cuando la metapericia no se refiere, por lo menos las que yo considero técnicamente correctas, no se refieren a lo que dice la persona, sino a la valoración que el técnico hace en su pericia. O sea, la pericia es pericia de la pericia, no del sujeto. Estamos hablando en general, o en este caso concreto, de testimonio de los niños, y entonces para evitar la victimización... O de una mujer, o de un hombre también abusado sexualmente, estamos hablando dentro del ámbito del abuso, ¿no? Entonces, hay muchas batallas insensatas en los juicios, de las cuales he participado, no me voy a hacer tampoco el que vi todo de afuera, donde te oponen en este sentido lo que dice el artículo, cuando el artículo lo que está diciendo es que vos no podés denostar a la víctima, vos podés denostar la pericia desde el punto de vista técnico. Pero, como eso no se estaba entendiendo en la práctica, lo que parecía era la necesidad de aclarar y de poner que en realidad sí se podrá, ahora no sé, no tengo la redacción del Ejecutivo ahora, pero que sí podrán presentarse las pericias... Las pruebas ofrecidas por ambas partes deberán evaluarse de acuerdo con el principio de la sana crítica respetando el derecho de la defensa. Ahí está. Y antes... ¿Está de acuerdo? ¿Eh? ¿Está de acuerdo con este agregado? ¿Perdón? ¿Está de acuerdo con este agregado que se hace? Para mí, como yo creí, siempre que no era necesario, pero después con la experiencia consideré que sí, yo hubiera redactado de otra manera. Pero eso... Antes de eso, perdón. No, 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 piachere, lo hubiera hecho más objetivamente. El problema es cuando las leyes caen en subjetivismos, en la parte de prohibiciones o de mandatos. Entonces, todos vamos a opinar desde nuestro lugar cómo queremos que diga la ley. Y la ley tiene que ser... El idioma de la ley tiene que ser general. Y bueno, y eso pasó en este artículo. Fue para mí, era evidente en el artículo de la denuncia de simulación de delito, porque yo siempre lo entendí así. Digo esto y ya dejo que... Porque me parece que son los más. Para mí era claro. Decía, si un tercero, no sé qué, no sé cuánto, y si la denuncia no llegara a verificarse, no se imputará a la persona que hizo la denuncia. Bárbaro. Pero en ese artículo, ¿de qué estaba hablando? Para mí y para otros. Pero voy a hablar por mí. Se estaba aplicando un ámbito de solidaridad en el sentido de que la gente supiese que puede denunciar si ve, si percibe, o si entiende que en la casa de al lado, en el apartamento de arriba, le están rompiendo la cabeza a una mujer, a un niño, o a un hombre, o a un anciano, o lo que sea, la persona pueda ir libremente a denunciar, y después resultó que estaban escuchando la televisión, una película donde había violencia, lo que se fue, y se... Estoy poniendo este ejemplo, que no es ni absurdo, y es entendible, para que esa persona después nos dijera, ah, hiciste esa denuncia, entonces hiciste una denuncia falsa porque resultó ser la televisión. Y eso aclaraba ahí. ¿Qué pasó? Hubo muchos casos, yo no voy a decir que son el 20% ni nada por el estilo de los casos de denuncia, es mucho menor, pero hay casos, puede haber un 2, 3%, más o menos por ahí puede andar, en que ha habido personas que han denunciado, personas que se proponen como víctima, o representan a víctimas, donde los hechos no son reales. Entonces, ¿qué pasó? Esa liberalidad, en el sentido de que gente que hacía esto por maldad o por intereses económicos o por lo que fuere, si había algún tipo de denuncia, esas denuncias no caminaban, porque lo que percibían muchos fiscales o te transmitían era que no hay denuncia por simulación de delito, en estos casos por la ley, lo que yo le explicaba que para mí eso era para terceros. ¿De dónde saca usted el número de que las denuncias falsas son el 2% o el 3%? A golpe ojo. La prensa hace un año eso, más o menos, que estarían alrededor del 2% en las asociaciones que están formadas con el tema de las falsas denuncias y que hay, me acuerdo, que han hecho una especie de, no voy a decir convenio o de juntarse o algo, que han tomado también metodologías de una asociación que hay en Argentina. Camilo. Salió la prensa. Muy bien, muchas cosas, pero volviendo al tema de lo primero que es la modificación respecto a las pericias, está bueno aclarar que no es que están prohibidas las pericias, no es que la ley de violencia basada en género no permite la realización de pericias o de metapericias en la actualidad. Las dificultades vienen por esto de los recursos que venía diciendo y también puede ser por malas praxis que se pueden generar en algunos casos, eso no lo vamos a desconocer, pero no tiene nada que ver con la redacción actual de la ley. Por otro lado, nos llama mucho la atención el desconocimiento que existe respecto a esta modificación de la regulación de los procedimientos y de las pericias. ¿Por qué? Porque los derechos de las víctimas respecto a estas instancias periciales no solo está regulado por la ley 19.580, también lo regula el código del proceso penal, también lo regula el código de la niñez y la adolescencia en caso de niños, niñas y adolescentes. Entonces, estas modificaciones cómo se van a compatibilizar con un elenco de derechos que hoy las víctimas tienen, que todas las víctimas tienen y en particular las víctimas más vulnerables como son los niños, niños y adolescentes respecto a esta modificación que se pretende. ¿Pero que hacer la sana crítica de la pericia viola los derechos de alguien? ¿Criticar al que hizo la pericia? Pero hoy en día es lo que se realiza. Bueno, el Fagundi decía que no se realiza, que se entiende. Creo que el doctor le ha dado una mala praxis en algunos casos, pero no porque la ley hoy estipule otra situación. O yo entendí mal o en algunos casos no se permitía criticar la pericia por entenderse que se estaba revictimizando a la víctima. Y lo que dije es que eso es una mala interpretación de la ley. Por eso. Y aclarar como se aclara ahora. ¿Viola los derechos de alguien? Esa es la pregunta. Lo que entendemos es que hay que tener mucho cuidado respecto a la redacción. Acá esta redacción no contempla, como estoy diciendo, otras normativas sobre todo en el caso de los delitos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes. Entonces. ¿Por qué? El tema de los argumentos técnicos. ¿Cómo utilizar los argumentos técnicos en contra de un testimonio, por ejemplo, de un niño, niña y adolescente? Nosotros hoy entendemos que la valoración de la prueba se tiene que hacer con las reglas generales que están previstas en el Código del Proceso Penal, sobre todo, que es lo que rige hoy en día el proceso penal. Y en este sentido hay que tener mucho cuidado respecto a la introducción que puede darse de otras posturas o otros pensamientos no avalados respecto a desvalorizar el testimonio. Y en ese sentido creo que hoy la norma es clara y que la jurisprudencia también ha venido muchas veces a aclarar ciertas cuestiones que se habían dado sobre algunos problemas de este artículo. Y acá creo que es importante que algo se olvida esta redacción, por eso digo que puede ser danina para las víctimas, que es sobre el consentimiento de la víctima. Lo central en la pericia respecto a las víctimas es contar con su consentimiento. Y la jurisprudencia, por ejemplo, ha negado pericias cuando no existe el consentimiento de la víctima, que es evitar obviamente su revictimización. Y acá es un tema importante porque cuando se han rechazado las pericias por falsa de consentimiento, porque obviamente una pericia es un acto médico y eso no hay que olvidarlo, es una invasión a la psiquis o al cuerpo de una persona. Y como cualquier acto médico, la persona tiene que ser informada y tiene que dar un consentimiento informado sobre la instancia a la cual se va a someter. En este caso, cuando se han rechazado pericias en base a la protección de las víctimas, se ha hecho en base a derechos como paciente, ni siquiera se ha fundamentado solo en la ley de 19.580. Entonces, creo que la modificación que se pretende, si bien podría llegar a ser en cierto sentido aclaratoria sobre algunas partes, es bastante oscura sobre esto que para nosotros es fundamental. Entonces, la protección de las víctimas y los derechos de las víctimas debe ser un eje central, como también las garantías del imputado. Nosotros, obviamente, las pericias que también se realizan sobre el imputado también requieren su consentimiento y la ley solo atribuye a ciertas posibilidades con órdenes judiciales a realizar, por ejemplo, ciertos exámenes físicos. Entonces, creo que es lo que se está olvidando en esta redacción y que también muchas veces las defensas no logran entender de que estamos ante un acto médico y la importancia que tiene este aspecto. Respecto a las denuncias falsas, sí, se ha sostenido por parte de quienes llevaron adelante este proyecto de que existe un gran número de denuncias falsas. Nosotros, esto como asociación, venimos advirtiendo que teniendo la cantidad de casos que tenemos y de la territorialidad que manejamos, como comparto con el doctor, que son escasos. O sea, no podemos negar que existan como en cualquier delito, obviamente, pero no podemos decir que es el gran problema que hoy el sistema tiene. Sí, para el que no es víctima, digamos, para el que no le toca. Sí, claro. Es muy cómodo decir que a este problema son pocos y dejemos todo como está que este problema es para pocos. Para esos pocos es importante. Pero no es correcto decir que son muchos y que es el principal problema de este sistema tampoco. Pero ¿qué se hace? Hay que ser honestos respecto a la situación y cuando uno regula por ley tiene que contemplar las mayorías. Entonces mantenemos el estatus quo, digamos, porque son pocos. No, que se castigue las denuncias falsas. Pero no está ocurriendo. Pero no porque la ley lo prohíba. Está bien, pero ¿por qué no está ocurriendo y qué se hace para que no ocurra? Y seguramente también tiene que ver con faltas de recursos y sobrecarga o también podría ser una mala praxis de algunas fiscalías que no persiguen ese delito como no persiguen otros delitos. Pero en los hechos está ocurriendo desde hace años y no se hace nada por solucionarlo. Todo el mundo sabe que está ocurriendo. Serán pocos. Pero yo no veo, no he visto ninguna actitud de todos los que critican que digan, bueno, está bien, esto no me gusta, está mal, pero voy por este camino, solucionemos este problema. Lo que veo es una actitud de mantener un estatus quo que a algunas personas le genera un problema muy grave. Son pocos, está bien, pero a esas personas es un problema muy grave. Sin duda. Pero la ley lo soluciona, pues esa es la pregunta. La ley lo soluciona este problema o no. Lo que yo voy a decir es otra cosa. Posiblemente, yo no soy experto, son muchos más expertos ustedes, veo que la reacción actual que se propone es objeto de críticas. Perfecto. ¿Cuál es la alternativa para solucionar un problema que existe porque ya nadie lo niega que será para pocos pero es grave porque las consecuencias que tiene para esos pocos son muy graves? Bueno, contestándote a esta inquietud que es clara que existe, como existe ya le digo en cualquier delito donde una persona se acusaba falsamente, el Parlamento el año pasado por la ley 20.141, la ley de corresponsabilidad de la crianza creó un agravante para los casos de denuncias falsas en el marco de la ley 19.580 y 17.514. Esto quiere decir que las denuncias falsas que tengan que ver con la ley de violencia basada en género son delitos agravados. O sea que ya hoy en día no es cierto decir que no está regulado y que no existe condena penal para estos casos porque sí existe y además fue un tratamiento legislativo reciente donde se agravó esta situación. que no se investigue y que no se lleve adelante bueno estamos ante otro problema como tampoco se investigan todas las denuncias verdaderas. Por eso mi pregunta es que se hace ante la situación que es real y todo el mundo la admite. Y nuestra postura es hay que fortalecer el sistema. Si tú fortaleces el sistema en general es claro que cuando se detecta una denuncia falsa es obviamente esperable que se persiga ese delito como se persiguen todos los delitos. También le digo que lo que pasa a penal lo que sucede es que muchos de los casos quedan en la vida de familia y nosotros quienes trabajamos en familia remitimos a penal porque la denuncia refiere a delitos por ejemplo violencia física y la mayoría de esas violencias físicas tampoco son investigadas hoy en día. Entonces la debilidad del sistema no solo afecta a quien es denunciado lo que estamos diciendo es que esto afecta a todas las partes. Eso no lo discuto digamos llegamos muchos años de incluso años de muchas vacas gordas para el Uruguay años muy celebrados por la baja de la pobreza en fin por muchas cosas muy buenas en las cuales el Poder Judicial se le dio cero peso y nadie dijo nada digamos. No, nosotros dijimos venimos diciendo hace mucho tiempo el tema no estaba en la agenda y el Uruguay levantó la mano para eso digamos el Parlamento levantó siempre la mano para eso. Yo sumaría algo al argumento de la situación y de lo que habría que encargarse no quiero comprometer a la doctora que representa a los defensores de oficio pero yo agregaría la urgente modificación del Código del Proceso Penal. Todo el dinero que ha ido para el sistema penal últimamente no ha ido para el Poder Judicial ha ido para el Ministerio Público y el Ministerio Público está trancado o sea la estructura la cantidad el haberse querido comprometer en todas las denuncias desde la gallina que se pasó para el patio del vecino hasta un homicidio cuádruple. Tener la función sobre el mando de la policía con la policía que eso es otro problema etcétera etcétera sumado a lo que decía la autora está dando estos resultados donde verdaderos delitos que se denuncian no se atienden y donde a veces si en menor cantidad ya lo dije ya lo escuchó ya lo dijo pero es como decía Abercon más vale dice el refrán mil culpables libres que un inocente preso en este negocio porque para el que va preso injustamente es complicado y para el que no va preso pero pasa por una denuncia de este tipo es muy complicado. Lamentablemente los tengo que interrumpir porque se nos acabó el tiempo Juan Fagundes integrante de la asociación de penalistas y Carolina Camilo presidenta de la asociación de defensores de oficio muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hacemos un corte más y ya se viene el último bloque del tramo de desayunos. Gracias.